Soy Josh. Soy Alice. Pero esta historia no es sobre relaciones, sino del tiempo entre ellas. Cuando tal vez, solo tal vez, nuestra vida real sucede. No es un rompimiento, ¿sí? Solo nos daremos un tiempo. Es temporal, como un descanso. ¡Mentira! Josh, nunca he vivido sola. Pasé de vivir con mis padres a un dormitorio a vivir contigo. Pero somos felices, Alice. ¿En serio? Sí. ¿O solo estamos aburridos? No estoy aburrido. Estoy divertido. Me refiero a que quiero hacer cosas diferentes a las que jamás haría. Quiero aprender a cocinar y aprender defensa personal. Quiero escalar del gran cañón y eso jamás lo haré. Eso no es mi culpa. Dices que las botas te lastiman. Si queremos que esto funcione a largo plazo, necesito saber quién soy estando sola. No quiero vivir preguntándome qué pudo ser. Esto es estúpido. En el momento en que salgas de aquí, entenderás todo lo que he hecho por ti, lo grandioso que soy, cuánto me necesitas, y empezarás a acosarme. Y eso es triste. Esto va a ser bueno para ambos. Sí. Necesitamos saber lo que es ser soltero al menos una vez. Hola. Yo siempre digo lo mismo. Si buscas al hombre ideal, te equivocaste. Si buscas al hombre ideal para divertirte, soy el hombre ideal. Ah. Sí. Sí. Hola. Hola. ¿Mi moza? Ah, no. Voy a una junta en mi oficina y no quiero empezar a beber a las 8.30 en jueves. Sí, no, yo no. Yo tampoco quiero hacerlo. Ah, ordené hot cakes con choco chips, como siempre. Ah, no tengo mucho tiempo, así que... Ah, entiendo. Entonces vamos al punto. Terminé. Ya, ya, ya terminé. No comprendo. ¿Con qué terminaste? Con nuestra separación. Sé que ha sido difícil. Ha sido difícil para ambos. Pero ya estoy lista para que estemos juntos. Y nunca voy a tener que preguntarme otra cosa. Estoy saliendo con alguien. Eso es... Felicidades. Entonces, creo, Josh, que tú quieres que terminemos. No lo sé, Alice. O quieres terminar tu aventura. Es diferente porque, la verdad, no creo querer volver a lo mismo. ¿Te refieres a mí? No necesitaba experimentar para saber que te amaba. No soy un idiota. Creo que... que te hartaste de lo que estabas haciendo, con quien lo estabas haciendo, y ahora corres a mí. No, gracias. Yo paso.